Para hacer los problemas que siguen necesitamos dos teoremas muy importantes de la trigonometría el teorema del seno y el teorema del coseno vamos a explicar en este video muy corto el teorema del seno el teorema del seno nos dice que cada lado es al seno del ángulo opuesto está en relación igual al seno del ángulo opuesto entonces por ejemplo el lado C está en relación al seno del ángulo teta como el lado A está en relación al seno del ángulo beta como el lado B está en relación al seno del ángulo alfa no es sino identificar los lados y los ángulos opuestos este es opuesto a este el lado B es opuesto a este a este ángulo y el ángulo beta es opuesto al lado A entonces visualicen bien A con beta B con alfa y C con teta también las relaciones se pueden escribir al revés o sea los senos de los ángulos es a los lados opuestos el seno de un ángulo es al lado opuesto el seno de un ángulo es al lado opuesto esas relaciones son equivalentes son muy fáciles de aplicar solamente usar la calculadora calcular los senos respectivos y despeja uno el lado que necesite o el ángulo que necesite y den un ángulo que necesite es al igual que la calculadora es al igual el ángulo y del ángulo